Bueno pues ya vamos a probar Nos quedó bien sabrosa Doña Ángela se ha convertido recientemente en una superestrella latinoamericana de YouTube Siendo la figura principal del canal de Miran Yoto Cocina Seguramente hayas escuchado hablar de ella E incluso hayas visitado su canal para seguir sus consejos Y cocinar un tradicional platillo mexicano Que hace añorar la comida más casera Varias veces a la semana comparte a través de su canal Algunas recetas y saberes culinarios que han captado la atención de millones de personas En todo el mundo Y que le han hecho ganar hasta el momento Poco más de 4 millones de suscriptores Me quedaron bien sabrosas Así como a mi me gustan Háganlas y verán Que les van a gustar Yo las preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina Pero esta abuelita no es ni actriz famosa Ni tampoco una chef de renombre Con una larga trayectoria Y numerosas estrellas Michelin Sin embargo tanta es su pasión por compartir la cultura mexicana A través de la comida Que su canal ha logrado superar en vista A algunos de los más populares profesionales de la gastronomía internacional Entre ellos destaca la estadounidense Martha Stewart Y el británico Gordon Ramsay Según el sitio de visualización de datos latinometric El promedio de vistas en los últimos 25 videos del canal de mi rancho a tu cocina Es de aproximadamente 300.000 vistas Cifra que supera por 100.000 A las del canal de Condecorado Chef Con estrella Michelin Gordon Ramsay En cuanto al canal de YouTube de Martha Stewart Doña Angela los supera por alrededor de 170.000 vistas Cabe recalcar que mientras que Stewart, Ramsay y casi todos los canales en la lista Tienen grandes equipos de producción y equipos de grabación con tecnología de punta Doña Angela cocina en su propia cocina Con su teléfono celular Con la ayuda de su nieta Por todo ello su canal se ha convertido en un tema de interés Para los investigadores web Quienes la han incluido en sus producciones académicas Como parte del movimiento de tendencia Youtuber campesinos Asimismo las escuelas extranjeras Han utilizado sus videos para la enseñanza del español Incluso una universidad sueca señaló a su canal Como un medio por el que los inmigrantes vuelven a conectar con su cultura Cuando están lejos de casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!